Rosario, Rosario, soy Carlos. Me mando atención. Ahorita estamos llegando al hospital. 13 de abril, Rosario Ponce se encontraba en el Colca luego de nueve días. El padre de Ciro logra acercarse y preguntarle por su hijo. Rosario responde brevemente hasta que un policía pide que no se hagan más preguntas. Rosario, soy el papá de Ciro. Yo no duermo ya, ahorita, ahorita. A ver, ¿hace cuánto días que no lo ves a Ciro? Ya, ¿y dónde está? ¿A qué lado se dirigió? Han pasado cuatro meses desde entonces. La historia en torno a la desaparición de Ciro ha dado muchos huelcos. La versión de que Rosario había recibido ayuda de la policía se acrecienta, pues es inusual que un investigado tenga tanta protección. Si no, veamos cómo en la última diligencia en el Colca, para reconstruir la ruta que siguió Ciro, se ve cómo los agentes que la custodian le piden a una reportera no hacerle más preguntas. Estamos preguntando a ti, ¿qué eres la principal? Esta es una investigación reservada. ¿Tú has sentido que tu vida está en peligro, por eso no has continuado? ¿No has escuchado, señorita? No, es que hemos estado lejos. Hace menos de un mes, Panorama tuvo acceso a información privilegiada. Mostró la declaración del técnico Jorge Vargas Bueno, uno de los miembros de la unidad de rescate de Altamontaña, que el 13 de abril encontró a Rosario. En estas declaraciones a la fiscalía, Vargas narra que recibió la llamada de la universitaria. A las 4 de la tarde aproximadamente, la señorita Rosario Ponce López llamó y me dijo, han quedado en que iba a llamar para que vengan a buscarme, pues he visto una camioneta blanca por la margen y quiero el número del técnico que ha salido a buscarnos. Entonces le doy el número telefónico del técnico. Señala también que volvió por orden del mayor Robert Grandes Castro, jefe de la unidad de salvamento de Altamontaña, a buscar a Rosario, a una zona que ya habían recorrido. Regresé a dicha zona el 13 de abril porque me fue ordenado por el mayor Robert Grandes, pese a que tenía conocimiento de que ya se había patrullado por dicha zona. ¿Cuántas veces me viste volando? Ese día, uno. ¿Y los días anteriores? Dos. Rosario Ponce no ha escondido su cariño por los agentes que la custodiaron, sino veamos cómo abraza al mayor Robert Grandes Bueno, quien junto a otros 20 policías, entre los que están los generales Carlos Mateo Tueros, jefe de la onceava dirección territorial policial de Arequipa y Darío Hurtado Cárdenas, fueron citados por la fiscalía para rendir su manifestación a fin de esclarecer la supuesta alteración de pruebas y el supuesto adiestramiento que le dieron a Rosario con el objetivo de hacer un montaje en torno a su desaparición. Para el especialista en comunicación no verbal y análisis del discurso Rosa María Cifuentes, es difícil comprender el comportamiento de Rosario Ponce a través de sus palabras, debido a la incongruencia de estas, lo cual mostraría un alto nerviosismo. Es un poco contradictoria al momento de armar las oraciones, pero eso tiene que ver con un tema de nerviosismo. La especialista analizó además los gestos de la joven en la última entrevista realizada en nuestra casa televisiva, para poder entender mejor su actitud y disipar con ello algunas dudas respecto a su personalidad, que a muchos ha llevado a pensar que estaría ocultando algo. Parpadea bastante y esto en gestos significa que está de alguna manera inquieta, incómoda con la situación. ¿Pero qué crees tú? ¿Que él está vivo? ¿Que está sobreviviendo en algún lugar? La verdad no lo sé, porque yo no tengo un hipótesis y no tengo nada. Cuando le preguntan tú dónde crees que está Ciro, ella dice, la verdad yo no lo sé, pero con la cabeza gira para otro lado, gira la cabeza para otro lado y baja la boca. O sea, es una negación como una afirmación, yo no lo sé y los gestos dicen yo sí lo sé. El cerebro te indica realmente lo que tú estás sintiendo, las emociones, lo que estás pensando, y no se puede esconder, no se puede ocultar. Entonces, si hiciéramos un peritaje mucho más exhaustivo de lo que es detección de una veracidad, pues indudablemente los gestos la contradicen. Finalmente atribuyó este nerviosismo a la aprobación que busca de su madre, María del Carmen López, a quien la especialista realizó una morfosicología. La mamá todo el tiempo está presionando, gesticulando, no habla, pero gesticula y sus gestos son impositivos. Tiene rasgos de personalidad dominante, es una persona de rostro dilatado y esto involucra liderazgo, involucra liderazgo, convicción, firmeza, dominio. Es una señora que se va a fijar mucho en los detalles y es intolerante o tiene tendencia a la intolerancia cuando invade su espacio, cuando invade su mundo y toca en lo que ella cree y en su familia.